Cautela esta mañana las bolsas europeas en una sesión en la que los inversores parecen plantearse una toma de beneficios tras las fuertes subidas registradas en el día de ayer. Sin datos macroeconómicos relevantes, toda la atención estará centrada en los resultados empresariales de nuevo y también en todo lo que acontezca en Ucrania. En este caso parece que todas las partes se han comprometido a rebajar la atención en la zona. Si miramos a los índices asiáticos, estos han finalizado con alzas, mientras que Wall Street también hizo lo propio ayer amparada en los resultados empresariales y en los buenos datos macroeconómicos que llevaron a marcar al S&P 500 un nuevo récord. En este sentido, Ramón Morel, analista de TX Capital, señala que los mercados parecen querer ir hoy a por nuevos máximos después de una corrección higiénica a última hora de anoche que los ha dejado preparados para un nuevo día. No obstante, este experto señala que la de hoy será otra jornada más sin datos económicos de relevancia que puedan volcar los mercados en un sentido o en otro. Apunta, esto implica que los operadores se concentrarán en las oportunidades emergentes de los propios mercados. Y volviendo ahora a nuestro selectivo sobre el IBEX 35, dice Eduardo Fausa, analista técnico de Renta 4, que está nuevamente en la cercanía de la resistencia de los 10.680 puntos, habiendo cerrado ayer uno de los huecos bajistas pendientes. Tal y como comentaba este experto, hace una semana la llegada a este mismo nivel, debemos estar atentos a la situación de la misma, ya que con sus correcciones o sin ellas facilita la búsqueda en niveles de los 10.850 puntos.